Este es el homenaje para los amigos y familiares que partieron al cielo. Aquí están las fotos que ustedes enviaron. Ángel Amarillo, gracias por todos esos momentos increíbles en el coro de niños. Se ha marchado un ángel amarillo, se ha marchado ya mi corazón. El cielo está contento, un ángel ha subido, las nubes y campanas se alegran por ti. Una estrella más arriba, una luna más que brilla, inocencia que se entrega para Dios. Una luz en las tinieblas que acompaña mi camino, la pequeña consentida de mi Dios. Ana estás con Él, ya estás. Ana estás muy bien, desde el cielo nos observas y nos quieres también. Ana estás con Él, ya estás muy bien, desde el cielo nos observas y nos quieres también. Gracias campana por tus años de cuando eras niña en el coro de niños guadalupano. Gracias campana por tu sonrisa, por tus locuras, por tus aventuras, por compartir cuando iba a tu casa, Kellogg's con Chocomil. Gracias, gracias Ana, gracias, gracias. De pequeña fuiste siempre, una niña muy alegre, travesuras, arrechuras, historietas de amor. Eras flaca como un poste, tus cabellos largos negros, el lunar en tus mejillas se hacía notar. Una estrella más arriba, una luna más que brilla, inocencia que se entrega para Dios. Una luz en las tinieblas que acompaña mi camino, la pequeña consentida de mi Dios. Ana estás con Él, ya estás con Él. Ana estás con Él, ya estás muy bien, desde el cielo nos observas y nos quieres también. Ana estás con Él, ya estás con Él. Se ha marchado un ángel amarillo, se ha marchado ya mi corazón. El cielo está contento, un ángel ha subido, las nubes y campanas se alegran por ti. Una estrella más arriba, una luna más que brilla, inocencia que se entrega para Dios. Una luz en las tinieblas, una luz en las tinieblas que acompaña mi camino, la pequeña consentida de mi Dios. Ana estás con Él, ya estás con Él. Ana estás muy bien, desde el cielo nos observas y nos quieres también. Ana estás con Él, ya estás muy bien. Gracias, gracias Campana por tus años de cuando eras niña en el coro de niños guadalupano. Gracias, gracias Campana por tu sonrisa, por tus locuras, por tus aventuras, por compartir cuando iba a tu casa, Kellogg's con Chocomil. Gracias, 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 gracias. De pequeña fuiste siempre, una niña muy alegre, travesuras, arrechuras, historietas de amor. Eras blanca como un poste, tus cabellos largos negros, el lunar en tus mejillas se hacía notar. Una estrella más arriba, una luna más que brilla, inocencia que se entrega para Dios. Una luz en las tinieblas que acompaña mi camino, la pequeña consentida de mi Dios. Ana estás con Él, ya estás con Él. Ana estás muy bien, desde el cielo nos observas y nos quieres también. Ana estás con Él, ya estás muy bien, desde el cielo nos observas y nos quieres también. Ana estás con Él, ya estás con Él. Se ha marchado un ángel amarillo, se ha marchado ya mi corazón. El cielo está contento, un ángel ha subido, las nubes y campanas se alegran por ti. Una estrella más arriba, una luna más que brilla, inocencia que se entrega para Dios. Una luz en las tinieblas. Una luz en las tinieblas que acompaña mi camino, la pequeña consentida de mi Dios. Ana estás con Él, ya estás con Él. Ana estás muy bien, desde el cielo nos observas y nos quieres también. Ana estás con Él. Ana estás con Él, ya estás muy bien, desde el cielo nos observas y nos quieres también. Gracias, gracias campana por tus años de cuando eras niña en el coro de niños guadalupano. Gracias campana por tu sonrisa, por tus locuras, por tus aventuras, por compartir cuando iba a tu casa, Kellogg's con Chocomil. Gracias, gracias Ana, gracias, gracias. De pequeña fuiste siempre, una niña muy alegre, travesuras, arrechuras, historietas de amor. Eres blanca como un poste, tus cabellos largos negros, el lunar en tus mejillas se hacía notar. Una estrella más arriba, una luna más que brilla, inocencia que se entrega para Dios. Una luz en las tinieblas, una luz en las tinieblas, que acompaña a mi camino, la pequeña consentida de mi Dios. Una estrella más arriba, una luna más que brilla, inocencia que se entrega para Dios. Una luz en las tinieblas, que acompaña a mi camino, la pequeña consentida de mi Dios.